Muy buenas tardes, bienvenida a la gran familia chihuahuense. Llegó la hora de surtirse botanas, palomitas y refrescos porque viene la hora más alegre de la tarde. Esto es Angie Chou y para conducir el programa, la chica más divertida de la tele. Escándalo total, escándalo y buen ambiente. Buenas tardes muchachos, gracias por estar aquí, bienvenidos a todos ustedes, gracias, bienvenidos en su casa. La segunda edición de este programa Angie Chou, encantados de la vida de estar otra vez aquí con ustedes. En estas instalaciones de El Barta Román, el rincón mexicano, fuerte aplauso. La semana pasada tuvimos un ambientazo tremendo y un gran invitado, el señor Víctor Hugo estuvo con nosotros. El señor Víctor Hugo fue una cosa preciosa, pasamos una tarde muy agradable y esta tarde no es para menos porque tenemos una invitada que ustedes nos hagan, ahorita les platico muy bien de todo esto. Les platico que este programa es un espacio para estos artistas de Chihuahua, estos talentos, estos grandes amigos, la gente que me toca conocer cuando yo empiezo en el ambiente artístico hace cinco años, siete años, más o menos, hace poquito yo, un poquito en el ambiente, chicas, serias, serias también, aparte están de acuerdo todos. Entonces me toca conocer un gente muy bonita, grandes amigos me ha tocado hacer y sobre todo disfrutarnos de ellos y yo quiero compartir todo esto con todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Oye, en vivo también, qué padre, qué rico, ¿verdad? Vamos a pasar una tarde muy agradable, de veras que, pásensela bien y a partir de ahorita pueden hacer todo lo que quieran, aunque sea la tarde, musicalmente hablando, musicalmente hablando. Fíjate que ya yo saludo, mando saludar a nuestros amigos del programa de Enfoque, y también quiero saludar a nuestros amigos del programa de Coctel Musical, fuerte el aplauso para el señor Uruguay. Gracias. 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 Gracias.